El acné normalmente se presenta por factores hereditarios, pero hay algunos agentes que aceleran su aparición como el estrés, tener poca hidratación, no quitar adecuadamente el maquillaje, el excesivo contacto del pelo con la cara y usar ropa ajustada. El acné es una enfermedad que compromete la glándula pilosebácea, la unidad pilosebácea que es la combinación del pelo y la glándula de la grasa. Tres de cada cuatro adolescentes tienen acné, la mayoría por cambios hormonales, pero no por consumir alimentos con gran cantidad de grasa. Tú puedes comer chocolate, chorizos, fritos, sino la cantidad de calorías que consumas. Según los expertos, medidas caseras podrían ayudar a prevenir y tratar el acné. Usar muy buen protector solar diariamente, evitar las zonas calientes y húmedas porque eso favorece acné. La piel está expuesta constantemente a cambios, por eso no olvide que su cuidado depende de usted.